Un mundo sin incontables, niñas, ancianos, y aquí hay huellas de ese momento de violencia, entonces David les conserva para que cuando tengan el museo se los lleven, y ellos se llevaron una parte muy chiquitita, y aquí está la colección. Entonces es una práctica museológica ética. David le quería entregar todo esto al museo porque es su patrimonio,